Vamos a ver cómo funciona una máquina EC398. Primero vemos que está todo despejado, que no haya plásticos, que no nos hayamos entrejado monedas dentro. Y cargamos la máquina de monedas. Y le damos a Start. A medida que vaya organizando las monedas, podemos seguir cargándolas. Y le damos a Start. Y le damos a Start. Y le damos a Start. ¡Gracias! Como podemos ver en la máquina, se está organizando y clasificando y contando todas las monedas. Y vemos además que toda la máquina es de aluminio y acero, por lo cual es una máquina muy duradera y para contar grandes cantidades de monedas. Ahora la máquina ha terminado de contar y nos da un reporte de las monedas, clasificadas por cada tipo, cuantas hay de cada tipo, el importe total de piezas y el importe total de efectivo. Vamos para allá. Aquí podemos ver como la máquina ha clasificado en los cajones cada tipo de moneda y nos coincidirá con el reporte. Esta máquina, aparte del reporte, puede hacer bloques, puede decir, si cuentas 100 de un euro te paras. Un montón de opciones más y trae accesorios que hay que pedir aparte como impresora para poder imprimir los conteos que se han efectuado. Sonido en la fila margo. Sonido de un ámbito. Sonido de un ámbito. Sonido de un ámbito. Sonido de un ámbito. Gracias.